De Linda Yaes de Morena, sí del Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, o al menos se convirtió en simpatizante, luego del apoyo mostrado por la cantante en la última etapa de campaña del candidato ganador de las elecciones. Después de verse rodeada de la cúpula política de AMLO, la cantante se alejó de esos terrenos para broncear su piel no tan morena en una playa a relajarse un poco.Belipop escribió en su cuenta de Instagram que la playa le hace muy feliz y evocó una alegoría sobre las sirenas. Dicen que la sirena, solo canta, ríe, y manipula, mas no llora, habla de amor, mas nunca se enamora será cierto. De Linda el descanso de la intérprete surge luego de sumar su talento junto al de Paulina Rubio y Marta Sánchez en el concepto Ídolos 2.0, con el que dejaron un grato sabor de boca a la audiencia del Palacio de Bellas Artes, celebridades Camila Sodi cambia de identidad en nueva serie de Telemundo. Talía presume su diminuta cintura con sexy bikini.